¿Qué pasa con las pre-pagas? ¿Qué pasa con las pre-pagas? ¿Qué estamos haciendo? Y también estamos informando a la población, porque las pre-pagas continúan con el aumento mes a mes, de acuerdo a una resolución que hay. Quienes se adhieren a estos 90 días de congelamiento de cuotas son muy pocos los afiliados, porque tienen que tener una serie de ítems para poder aplicar a ese congelamiento, que se considera que es entre un 10 y un 13%, más de los afiliados no pueden aplicar a eso. Sin embargo, las pre-pagas en el mes de octubre han dado escasos o nada de aumento al sector bioquímico, y es por eso que ya en algunas provincias se está cobrando esta diferencia de arancel, y en otras estamos en vías. Nosotros como laboratorios, antes teníamos un crédito a 60 días o 30 para pagar los insumos, hoy los tenemos que pagar al contado, a precios que han aumentado un 400 y un 500%. Claro, debería regularse eso también, si no toda la cadena está mal. ¿Qué pasa con las obras sociales? Y no podemos nosotros hacer la denuncia laboratorio por laboratorio de los aumentos que estamos teniendo, porque sería una historia de nunca acabar.